Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de legión y nada esta vez en este vídeo os voy a comentar un poquitín como han dejado al bestia sus habilidades y sus talentos un poquito así a fondo para que veáis como he dicho antes los cambios más significativos que han hecho en esta rama pues nada voy a empezar con las habilidades base que nos darían sin ponernos ningún talento han recortado algunas han puesto de nuevas como en todas las ramas del cazador y nada pues yo me he quedado un poquito decepcionado ya que yo soy main bestias es la rama que más uso y la han dejado pues como estáis viendo aquí en la barra de habilidades sin coger ninguna habilidad de talentos ni nada nos quedamos en una rotación de tres botones en munitar serían estas tres y en multitar estas tres y dos cds no sé es muy simple yo me esperaba algo más complejo pero bueno con talentos y eso podemos podemos conseguir algo mejor pues nada como he dicho antes voy a empezar con los talentos los que sean ya de otras ramas como por ejemplo el aspecto de la tortuga que está en todas las ramas no voy a explicarlo voy a decir pues las cuatro cosas básicas y listo el resto de talentos que perdón de habilidades que vea que han sufrido un cambio más más notable pues las voy a desarrollar un poquitín más y bueno voy a empezar ya que si no me enrayo el aspecto de la tortuga sería la disociación actual vale hace lo mismo lo único que tiene una sola carga aspecto de lo salvaje vale este sería una habilidad nueva vale sería un defensivo o perdón un cd ofensivo de dos minutos de reutilización y lo que hace es que nos da un 10% de crítico a nuestras habilidades y un 10% de crítico a nuestra mascota vale no a los ataques básicos no sólo a nuestras habilidades matar y el disparo de cobra y aparte nos da durante 10 segundos 10 de foco cada segundo vale si tenemos problemas de foco pues nos echamos esto y regeneramos mucho más rápido el aspecto del guepardo simplemente es un sprint super tocho que más la bengala exactamente igual la bestia temible la bestia temible sería tipo la de la que hay actualmente en draenor vale lo único que han cambiado son los cooldowns y todo eso tiene un cd de 10 segundos y lo que hace por eso invoca una bestia salvaje durante 8 segundos vale simplemente haremos 2 segundos sin mascotita y mientras está activa regeneramos 4 de foco cada segundo 82 esto supongo que irá escalando con la aceleridad vale no influye la velocidad de ataque entre comillas de la pet actualmente es cada vez que golpea aquí será mientras está invocada si el boss se mueve y la pez no llega a pegarle generaremos igual foco vale no como pasa ahora y aparte que esto sería lo más importante cada vez que usamos bestia temible reducimos el cd restante de cólera de las bestias vale 15 segundos me parece mucho pero ahora entenderemos por qué si os acordáis cólera creo que tiene un minuto de cd y ahora tendría en región tendrá un minuto y medio vale contando pues que vamos usando esto se nos queda pues en muchísimo menos que un minuto o sea que es un buff a cólera de las bestias que hace cólera de las bestias pues durante 15 segundos nosotros y nuestra mascota pegamos un 20% extra vale lo que han cambiado respecto a draenor es que no reduce el gasto de foco vale que eso estaba muy bien para ir spameando pero bueno he estado probando y problemas de foco no vamos a tener mucho contra disparo exactamente lo mismo una habilidad para cortar disparo de cobra ya lo tenemos en la rama de de bestias pero va a dejar de ser un casteo vale nos quitan el disparo arcano y se podría decir que se transforma en el disparo de cobra tiene bastante más lógica ya que es una rama enfocada a las bestias y es más lógico que tengamos habilidades con nombres de bestias que no con nombres de mago por ejemplo entonces pues han cogido el disparo de cobra le han quitado el casteo y ahora lo que hace es gastar foco es exactamente igual que el disparo arcano 30 de foco inflige x daño inflige un poquito pero bueno esto es para ir quemando el foco sobrante la conmoción igual que como está ahora la excitación que sería pues para curarnos 30 por ciento de vida y dos minutos de cd el cooldown es bastante alto pero creo recordar que con que con los artefactos con alguno de los talentos cada vez que usábamos matar o invocar alguna bestia o algo creo que se nos reducía el cooldown no me acuerdo la sanación en legión estoy viendo que la han capado mucho o sea en todas las ramas la han capado pero bastante en la que menos creo que es en puntería que tenemos la la excitación esta y aparte tenemos lo diré mañana el camuflaje que no me salía tenemos el camuflaje que también nos regeneraba nos regeneraba un poquito de salud la fingir y fingir muerte igual que ahora invocar mascotas sólo tengo una porque me acabo de crear este personaje el matar exactamente igual lo único que cambia sería el coste de foco vale actualmente creo que son 40 y pasaría a 20 pero lo mismo 6 segundos de cd la pet pega a un rango de 25 metros el multidisparo exactamente lo mismo ojo de águila igual las utilidades de la pet para tomar para curar y todo eso la redirección también lo mismo la separación igual y aquí empezaría otro cambio en la llamada de los salvajes si os acordáis es un cd defensivo pues una forma en draenor simplemente lo que hace es nos quita las reutilizaciones ahora esa habilidad desaparece y se transforma en una pasiva que hace esta pasiva pues y lo que provoca es que nuestros golpes críticos tienen un 20% de probabilidad de reiniciar el tiempo de reutilización de bestia temible la bestia temible era la medida esta que invocamos una mascota extra que me hace pensar esto pues que el cazador puede que se builde a maestría lógicamente la maestría incrementa el daño de nuestras mascotas y como segundo está yo optaría por el crítico porque ya que cuanto más crítico más besas temibles podemos invocar y antes se nos recarga el cd de colera de las bestias vamos que tiene muchísima sinergia el crítico con todas estas habilidades lo he dicho la maestría igual que la de ahora que incrementa el daño de la pet y le gustaría el tajo de la bestia que es también igual cuando usamos multidisparo pegaríamos en área como veis aquí se termina son una página y un poquito más de media página muy pocas habilidades pero bueno yo cuando lo vi me desesperé dije esto no esto no es bestia esto me lo han cambiado pero como he dicho antes con con los talentos la cosa pues puede mejorar y con el arma artefacto potencias bastante bastante tu mascota y tus ataques o sea que la verdad que seguramente seré main si puedo bestia si si es compatible para raid voy a intentar aunque sea inferior a puntería voy a intentar ser bestia porque es que me encanta pues bueno empezamos con con los talentos en el tier 1 de talentos tendríamos uno con la manada que lo que hace es aumentar un 10% la probabilidad de que llamada de los salvajes se active ya recordaros que llamada de los salvajes era esto que nuestros golpes críticos tienen un 20% con la pasiva ese sería un 30% que la verdad pues no está mal ese 10% extra nos viene muy bien siguiente habilidad senda de la cobra dice que el disparo de cobra inflige un 5% de daño extra por cada mascota guardián que tengas activo vas a tener siempre un mínimo de dos no de tres ya que con el arma artefacto invocamos una mascota extra sería un 15% extra con el con el disparo de cobra no está mal es un daño si gratis que te dan pero no sé tengo que probarlos aún y decidir cuál cuál me gusta más o cuál veo que rente más y luego estaría el establo temible que lo único que hace es multiplicarnos por dos la generación de foco de besia temible ahora nos regenera 4 de foco cada segundo 82 y ahora regeneraría 4 más 4 8 cada segundo 82 sería duplicar la generación de foco por la bestia de nivel 30 es movilidad la inmediatez que nos da un sprint este que cuando infligimos un crítico no reduce el cd y esto que nos dure más la el aspecto de del guepardo siguiente rama sería elegir entre pisotón que es nuevo un talento nuevo es una pasiva que dice que cuando nuestra bestia temible carga pisotea al suelo e inflige un 400% de daño físico a todos los enemigos cercanos para que lo veáis cuando tenéis una peta en tenacidad tiene un pisotón de bueno o algo así creo que se llama el efecto visual es exactamente el mismo vale a veréis que la invoco y va a hacer un pisotón veis es ese pisotón que inflige pues son 400 por ciento de daño con arma que la verdad que no está mal en bosses así con con mucha área puede poder rentar bastante la munición exótica igualmente sea exacta que la de draenor la incendiará pega en área la menina la ralentiza y ahora perdón la venenada pone un dot y la congelada ralentiza luego estaría el disparo de quimera que igual que ha pasado con el cobra es una habilidad que tiene el nombre de bestia y tampoco era muy lógico que estuviera en la rama de puntería y la han puesto en la rama de bestias en la descripción está buck vale dice que infringe cero daño pero bueno estos son porque no han puesto unos valores en la descripción infringiría digamos que x número de daño y dispara dos flechas vale una de escarcha de naturaleza igual que igual que está ahora en draenor en puntería nueve segundos de cd y lo que tiene así de añadido extra es que genera 10 de foco por cada enemigo golpeado si a dos objetivos pues les generaremos 20 de foco si sólo hay uno 10 no está mal la verdad que añade una tecla más a la rotación y yo creo que esto sería para bosses así con dos ads vale con un boss y una que están casi constantes este para puras áreas y este tal vez con una envenenada para para unitarjet todo esto que digo es lo que yo supongo lo que intuyo pero bueno esto esto aquí cambiará luego de nivel 60 sería básicamente control de masas el disparo vinculante que es un cc en área la picora de dracoleon que duermes al objetivo creo que ésta la han cambiado respecto a draenor creo que en draenor no se puede castear en movimiento no lo sé nunca la llevo por eso no estoy seguro pero ahora en legión se va a poder castear en movimiento para usarla que está bastante bien y luego la intimidación que es lo mismo que en draenor lo único que creo que han subido el cooldown antes tenía 45 segundos y ahora tendrá un minutito en la siguiente fila de talentos tendríamos caza mayor que esto sería la pasiva que tenía el cazador puntería en draenor que se llamaba puntería fina o algo así que simplemente te da un 50 por ciento de crítico extra con nuestros ataques automáticos y disparos de cobra contra objetivos con más de un 80 por ciento de salud este aquí se podría usar en bosses que te piden mucho burst de inicio vale ya que como vamos a tener un 50 por ciento extra de crítico se nos van a reiniciar más veces la vista del mible y vamos a invocar más y vamos a tener más dps básicamente la furia de las bestias lo que hace es aumentarnos un 20 por ciento del bonus de daño de cólera de las bestias esto sería 20 20 40 40 por ciento de daño extra que esto pues podría servir bastante para un boss que te pide burst bastantes veces durante el combate sale una te hay que reventarlo rápido luego sale otro pues este talento podría estar bastante bien y luego los famosos golpes de traslación que ya están implementados desde hace dos expansiones o sea draenor y el anterior pero creo que actualmente estaban un poquito bugeados espero que si lo implementan lo arreglen y no esté bugeado y rinda como tiene que rendir vale este pues por ejemplo se podría usar en bosses que no te piden burst de ninguna forma simplemente es mucho dps y que sea constante vale a que nos incrementa un 50 por ciento los ataques básicos de nuestra mascota y aparte pues te da un poquito de movilidad ya que se puede teletransportar unos unos 30 metros siguiente rama de de talentos pues estaría la bandada de cuervos que también le pega bastante que esté en la rama de de bestias ya que los cuervos son bestias es exactamente lo mismo un minutito de cd 15 dura 15 segundos y si el objetivo muere mientras está bandada de cuerpos activo en el objetivo se nos reinicia el condón luego estaría la tromba igualita que la de draenor y luego estaría la nuestra querida salva que desapareció en la lich fue la última expansión que la vimos y ahora pues parece que elegió en la quieren volver a recuperar tanto en puntería como en en bestias el escalado creo yo que aún es un poquito bajo pero bueno como es en área si hay muchos bichos después llegar a sacar partido vale o sea piensa que si hay 100 bichos en el área les vas a pegar unos golpes a los 100 bichos vale o sea es puede estar bastante bien eso en bosses que hayan muchísimos bichos este podría ser en bosses unitarget este con algún boss y con el boss y algunos ads o un boss que sean dos o tres bichos y este en área pura y dura ya que gasta bastante foco pero es eso si hay 20 bichos pues les pegas a los 20 bichos lo que no he probado es si por ejemplo antes en la última build si yo le ponía la salva a un objetivo y el objetivo se salía del área le seguían cayendo las flechas no lo he probado pero seguramente será será igual y luego los talentos de nivel 100 vale los talentos de nivel 100 serían la estampida que será y es y y ha sido la habilidad estrella del bestias el problema es que la han nerfeado mucho vale tú dirás como que ha nerfeado si si tiene menos cd si tiene menos cd pero es una mierda de talento vamos a dejarlo por último porque si me lo pongo y lo uso no os voy a poder enseñar estos pero bueno no da igual me lo pongo que estos dos son pasivos a ver empecemos a llorar la estampida dice que invocas una manada de animales salvajes en estampida a tu alrededor que infligen daño a tus enemigos la de draenor no es esta descripción vale la de draenor dice que invocas a todas tus mascotas para que te ayuden en el combate qué es lo que hace está este talento pues nada yo voy pegando a este bicho vale que si supongamos que es el boss y yo pues mira me gusta pegar ladeado vale así de lado o simplemente me he ladeado para controlar una que tiene que salir por aquí pues la estampida lo que hace es igual que la película de jumanji no sé si lo habéis visto lo que hace es invocas una estampida de animales en la dirección que tú estés mirando vale la voy a usar ahora y veréis como voy a dañar a estos objetivos en vez de a este de aquí nada le doy y lo que hago es esto invocó una estampida visualmente está muy guapo o sea para qué negarlo pero es muy es muy incómodo vale es muy incómodo pega bastantes golpes si hay muchos bichos ningún problema vas a hacer mucho dps el problema es para pvp olvídate porque si veo un cazador que me tira la estampida lo que hago es separación o me muevo para un lado lo que sea y evito al 100% del daño o me como uno o dos tics vale en pv como te quiten el boss de donde has lanzado a la estampida es un cd de tres minutos que acabas de perder inútilmente a mí no termina de gustarme me gusta mucho más la de draenor lo que sí me gusta es eso el efecto visual pero no se pueden arreglarlo de alguna forma en plan de que vaya hacia el objetivo no hacia donde tú mires o que vaya siguiendo al objetivo no lo sé no lo sé algo algo tienen que tocar porque si no dependemos mucho de de que los tanques hagan lo hagan bien o que nosotros simplemente estemos mirando hacia el palo o sea hacia el palo hacia el boss porque yo que sé lo que he dicho antes si te giras un poco para controlar un bicho o un ato que ha cceado lo que sea pues la puedes liar un poquito luego siguiente talento la cobra asesina sería un pasivo que es que mientras cola de las bestias está activo nuestro disparo de cobra tiene un 25% de probabilidad de reiniciar el cd de matar vale o sea mientras está la cólera vamos spameando el disparo de cobra y puede que nos devuelva el cd de matar para poder spamearlo más y luego este otro pasiva que también está en el survival en supervivencia que lo que hace es que cuando usamos el matar nos da un beneficio extra a esa habilidad depende en la rama que esté la mascota si está en ferocidad le pondrá un sangrado que durará 6 segundos que es lo que tarda en recargar o sea será un sangrado permanente si es tenacidad va a hacer que nuestra mascota reciba un 15% menos de daño que está bastante bien para ir leveando y eso pues contra élites o algún rare y luego en astucia nuestra mascota ralentiza el objetivo lo que reduce su velocidad de movimiento un 50% durante 4 segundos eso también está bastante bien pero bueno contando que tenemos el disparo de conmoción no le vamos a sacar mucho partido tal vez en pvp cuando te están columneando que no puedes llegarle con el disparo de conmoción usas el matar se queda ralentizado ya te puedes acercar a él para ralentizarle o lo que sea próximamente supongo que si tengo tiempo porque últimamente estoy super liado con el curro supongo que os subiré el vídeo para que veáis pues los talentos que tiene el arma artefacto y la apariencia que tiene todo eso que está bastante bastante interesante y creo que os puede gustar y nada si tenéis alguna duda o algún comentario o queréis aportar algo no olvidéis ponerlo en comentarios que son son muy bienvenidos y nada lo de siempre si te ha gustado no olvides darle a like que a mí me ayuda muchísimo y si no quieres perderte ninguna de mis guías o mis vídeos o lo que suba suscríbete hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.